Música 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 Buah Two Ace, Two Ace Probablemente tiene la... Tengo la bomba, si Tiene la bomba, si Rota No, lo voy a matar, eh No, lo voy a matar Está bien Se jodido porque lo acabo de escuchar Esta E Ace, papi One lower Un lado, un lado Vamos a ir, dos lados, dos lados Vamos a ir, buen trabajo, chicos Oh, mierda, no Nice Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Llego de la ct, llego de la ct, planta la bomba Yo estoy plantando la bomba I think he was CT You killed the one on CT Oh boy It was an Ace Three more? And I can not kill her Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Si No me agarran, me agarran tu madre, me agarran No, que me den una asistencia Hola, que linda esta esa Esa let's play Ah, vamos 1T, 1T 1T? Si Alright 2T 2T 3T Uhhh Ahí el amado Ahí el amado Ahí el amado Si Vale, coloque Fique, fique, fique Fique ¡Lamado! ¿Tenemos la bomba? Bien, bien, rota chicos, rota Sí, estamos en el camino Bien Uno de ustedes mira el mid, probablemente está en el mid Están bajando Llega ¡Bien! ¡Rota! 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 ¡No puedo! 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 ¿La mataste buena? Un poco mato a Sebas también ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Qué clase de hicho me he pegado, papá! ¡En tu madre, gracias! ¡Oh! ¡No puedo!